Tras varios meses de trabajos y el Templo Católico cerrado, ahora la Catedral de San Isidro del General se encuentra abierta a todo el público tras el proyecto de mejoras que se concretó a lo interno propiamente. Recordemos que se hizo el cambio del cielo raso en su totalidad, también los cambios de colores en la pintura interna y sumamente importante también, aunque inicialmente no se tenía previsto, pero posteriormente se incluyó como parte de los proyectos, es el tema del presbiterio, los colores y cómo quedó este proyecto, pues ha sido muy aplaudido por los fieles. Como parte de esto también la Comisión de Asuntos Económicos de acá de la diócesis, por supuesto, brindó un informe económico con el objetivo de que la población conozca de dónde vinieron los recursos, cuánto se invirtió en todo esto, para hacerlo también de una manera transparente. Nosotros hemos preparado la siguiente noticia. Más de cuatro meses estuvo cerrada la Catedral de San Isidro del General por las obras internas que se concretaron, donde según el informe del Consejo de Asuntos Económicos se invirtieron 207 millones 937 mil colones. Entre las obras hechas se encuentra la restauración del mosaico de San Isidro Labrador, que debido a su deterioro se invierten 26 millones 600 mil colones y se espera que esté lista a mediados de 2024. 19 millones de colones invirtieron en la pintura interna, 22 millones de colones para el cambio al presbiterio y 100 millones de colones para el cielo raso. En este caso tuvieron un aporte de 78 millones de colones de la Fundación de Restauración de Catedrales en el país. Los materiales de remodelación, los materiales muy generales, que se compran bombillos, lámparas y todo lo demás, 3 millones 400 mil. El repello que habíamos hablado como de 15 millones y algo, el repello y la pintura interna salió costando en 19 millones 80 mil. El levantamiento eléctrico, solamente lo que significa el estado en que estaba la parte eléctrica, 1 millón 99. Cuando empezamos la restauración del cielo raso, habíamos pensado en un monto, pero nunca medimos el estado en que estaban las herchas. No íbamos a poner un cielo raso de este calibre, en unas herchas totalmente herrumbradas y bueno, la restauración de aquí de esas herchas costó 7 millones de colones que no estaban presupuestadas. Propiamente el cambio del cielo raso costó 100 millones 330 mil, pero de estos 100 millones habría que restarles 78 millones de colones, que fue la donación que dio la Fundación de Restauración de Catedral, que es Fureca. Esas son empresas que dan el visto bueno para que el impuesto de renta se pueda utilizar en la restauración de catedral. La demolición, solamente la demolición de la cátedra, la antigua, que creímos que nos podíamos quedar solamente con eso, era 1 millón 473 mil colones. Luego viene la restauración del Viacrucis, que el Viacrucis sufrió una restauración totalmente diferente, bueno, no tan diferente, Carmencita, porque recordemos que si la gente que conoce Catedral sabrá que lo que hicimos fue restaurar lo que había, un Viacrucis de un color más sobrio, antes era muy blanco y ese fue el tono que le quisimos dar. Ese costó 1 millón 650 mil la restauración. La remodelación del presbiterio, que estaba como un proyecto a más largo plazo, en vista del estado del piso en que se encontraba, tuvimos que restaurarlo. Esa restauración costó 22 millones 671 mil colones. El plan correctivo, propiamente el plan correctivo eléctrico, costó 10 millones 600 mil. Asimismo se hicieron cambios al sistema del sonido, la alarma de incendios y cámaras de seguridad. Nos encontramos en que la alarma de incendios no estaba funcionando y se tuvo que volver a instalar 2 millones 57 mil colones. El sistema de cámaras, hoy por hoy tenemos un sistema de cámaras totalmente moderno, se cambiaron por lo menos buena parte de las cámaras, costó 696 mil colones. La pila bautismal que no estaba prevista, como tampoco estaba prevista tampoco el presbiterio, la pila bautismal que había, que era muy incómoda, se demolió, pero la pila bautismal nueva cuesta 3 millones 500 mil colones. Y es movible. Y es movible, es movible porque el padre Jesús Piedra quiere instalar un batisterio propiamente aquí dentro de la catedral, ocupamos una pila móvil. La restauración sacra, que son las imágenes que están a la entrada de la catedral, las imágenes que estaban antes a los lados de San Isidro Labrador, cada una de ellas cuesta 700 mil colones, la restauración son imágenes hermosísimas, que ahora donde están colocadas sí se puede apreciar la belleza de cada una de ellas. En este informe, Carmencita, estoy anotando solamente el costo de una, que son 700 mil colones, pero falta cancelar, por lo menos en este informe falta contemplar la cancelación de la segunda, significa entonces que son 1 millón 400 mil colones. La restauración del piso de esta nave donde estamos parados, esto en un momento pensamos que nos costaba 850 mil colones. Cuando a mí me llaman y me dicen que el piso no está quedando como debía quedar, entonces me dicen que queremos que hagamos un pulido profundo. Entonces yo digo que así, ¿verdad? Bueno, ese pulido profundo el costo llegó a 4 millones 200 mil colones. Los materiales de instalación del sonido, materiales que se utilizaron de cable y todo lo demás, 2 millones 878 mil colones. Por lo que de los más de 207 millones de colones que se invirtieron en los trabajos, 78 fueron donados por la Fundación Restauración de Catedrales en el país, por lo que se tuvieron que aportar 129 millones de colones, recursos que se han venido generando principalmente de los festejos patronales en honor a San Ciro Labrador. Y es que sin lugar a duda los recursos, como ustedes escuchaban, que se generan propiamente de los festejos patronales han sido un aporte muy valioso para que se puedan estar concretando estos proyectos. Lo lindo de todo proyecto es cuando se integra la gente. Al final de cuentas son ellos, somos todos los que de un momento a otro nos convertimos en administradores o en servidores, más bien en este caso, en el caso de la iglesia. Pero lo más interesante y lo más bonito es cuando la gente se integra, cuando la gente ve que la inversión ha sido positiva, cuando la gente se siente parte, que eso es lo más importante. Para el año 2024 se espera ya trabajar propiamente en la Capilla del Santísimo, el traslado propiamente de la parte de atrás de la Catedral a un costado acá en el mismo Templo Católico, un proyecto que se estará realizando también. Bueno, y a esto también le sumamos que en algún momento dado también se espera hacer un proyecto importante en el atrio de la Catedral de San Ciro del General y son parte de las iniciativas que ya se vienen trabajando acá en la Catedral de San Ciro del General. Así que, importante todos estos datos económicos para que la población también lo conozca. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.